Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Manuel Area y junto con la profesora Fátima Castro, que somos docentes de la Universidad de La Laguna, coordinaremos este eje 5 titulado Las pedagogías de la educación mediática y en línea. ¿Educación mediática para qué? Yo creo que la pregunta básicamente es dar respuesta a cómo formar a la ciudadanía digital. ¿Y esto en qué consiste? Pues evidentemente en educar, en formar, para que cada sujeto sea autónomo, culto y crítico, para poder desenvolverse adecuada y exitosamente en la red. Evidentemente para el desarrollo, la formación de esta ciudadanía digital, existen distintas propuestas de pedagogías mediadas por tecnologías. Básicamente podríamos hablar de tres. La pedagogía expositiva, la experiencial y la automatizada. Vamos a analizar cada una de estas. La pedagogía expositiva se caracteriza básicamente porque utilizamos la tecnología para facilitar o estimular lo que serían procesos de aprendizaje por recepción. ¿En qué consiste? Pues básicamente en la creación de objetos digitales, objetos de aprendizaje, que lo que hacen es empaquetar el conocimiento y presentárselo al estudiante. Estos objetos digitales están de algún modo ensamblados dentro de un entorno digital muy formalizado, muy estructurado y que requiere la supervisión constante por parte del docente. Y la actividad de aprendizaje, fundamentalmente, que se le solicita al estudiante, es el desarrollo de actividades reproductivas y que son, lógicamente, evaluadas, controladas por dicho docente. Existen distintas metodologías a la hora de estas pedagogías expositivas. Ejemplos son lo que se conoce como el libro de texto multimedia, los LMS, los Learning Management System o aulas virtuales muy estructuradas, los e-book educativos, los micro learning, es decir, pequeños paquetes secuenciados de aprendizaje en pequeñas dosis, los X-MOOC, unos MOOC muy expositivos, las plataformas o portales donde hay cantidad de materiales didácticos digitales y lo que podrían ser las llamadas videolecciones o pequeñas píldoras de lecciones magistrales. Frente a esta pedagogía expositiva con tecnología, pudiéramos hablar de otro planteamiento pedagógico que podríamos denominar como las pedagogías experienciales, que consisten o pretenden desarrollar o estimular procesos de aprendizaje por la acción, por la acción, la actividad que desarrolla el estudiante con la tecnología. Los ejes claves frente al objeto que empaqueta el conocimiento que vimos anteriormente sería el aprendizaje por tareas, problemas y o proyectos que tienen que desarrollar los estudiantes. Estos proyectos son planteados en entornos digitales más flexibles, evidentemente con distinto grado de guías por parte de un docente, pero también de libre exploración por parte del estudiante y lógicamente algo muy importante es que el alumno es realmente el que debe crear, construir en definitiva el conocimiento o los contenidos digitales. Existen evidentemente también ejemplos, materiales o estrategias concretas. Lo que se conoce como la metodología del aprendizaje por proyectos a través de la red, el Flipped Classroom o el aula invertida, muy en boga actualmente, un tipo particular de MOOC que son los CMOOCs, los MOOCs más colaborativos donde se estimula el aprendizaje social, los NUC también como nano o pequeños cursos masivos, los SPUC, es decir, pequeños cursos de autoaprendizaje, los entornos gamificados, la enseñanza mixta o BLEarning, los PLE, los entornos personales de aprendizaje y de algún modo también los portafolios electrónicos y todo lo que se conoce como el MOBILEARNING, que sea colaborativo, que haya mucha interacción social. En tercer lugar podremos hablar de lo que conocemos como la pedagogía automatizada. Esto es un cambio bastante radical. Ya no es un humano que genera objetos o genera situaciones o genera entornos de aprendizaje donde va a guiar a estudiantes, sino que es la propia máquina la que enseña, se convierte en el profesor. Por eso las pedagogías automatizadas están vinculadas con lo que son las experiencias de inteligencia artificial aplicada a la educación. Por eso el profesor, el docente, es la propia tecnología. Ocurre que se basan en el comportamiento de muchos humanos y formulan o identifican con gran cantidad de datos patrones de aprendizaje, grandes modelos de cómo actuamos los humanos. Pero la gran ventaja que tiene es que estas pedagogías automatizadas lo que hacen es adecuar, adaptar a cada característica particular de estudiante la información o las actividades que presenta. Por tanto son entornos de aprendizaje cambiantes, no son iguales para todos y por tanto son adaptativos a cada sujeto en función de su conducta o su interacción con las máquinas. Y algo también importante, las propias máquinas aprenden unas de otras y esto es también algo novedoso. Ejemplos concretos o conceptos que están alrededor de estas pedagogías automatizadas. El concepto del Big Data educativo y consiguientemente las analíticas del aprendizaje, el concepto de entornos adaptativos y por tanto una personalización que desarrolla la propia tecnología adaptada a las características de cada estudiante, los sistemas tutoriales inteligentes, la robótica educativa, la evaluación automática y lo que también se conoce como la realidad virtual inmersiva. Como ven hay un abanico importante de nuevas propuestas pedagógicas con las tecnologías. Todo esto implica, lógicamente, que el docente, el ejercicio y las tareas de la función docente tienen que cambiar con estas pedagogías mediáticas. Y esto significa que un docente tiene que saber diseñar entornos de aprendizaje, evidentemente en función de cada una de estas tres pedagogías que hemos nombrado, tiene que saber construir, crear los materiales didácticos digitales adecuados y tiene, lógicamente, también que saber desarrollar tareas y funciones de evaluación en línea, en entornos en red. Y nos lleva, evidentemente, como temática central de este eje, a plantearnos no solo estas pedagogías, sino la formación del profesorado para poder desarrollar adecuadamente estas pedagogías y, en consecuencia, la innovación pedagógica. Y nada más, animarte a que desarrolles y participes activamente en este eje 5 y recordarte que el hashtag de publicación es edumet17. Y nada más, esperando tu participación.